con orgullo de ser venezolano y lo puedo decir y pararme aquí con la frente y viéndonos a los ojos les puedo decir si, si vale la pena si vale la pena este país si valió la pena cada sacrificio si valió la pena cada suerte de nuestros presos de nuestros chamos, de nuestros estudiantes y saben por qué valió la pena y saben por qué vale la pena porque esta es la lucha por el alma de Venezuela porque esta es la lucha no solamente existencial de vida o muerte, no, ahora vamos allá es por la mera existencia y el espíritu de Venezuela y como estoy seguro que el espíritu de Venezuela es altivo combativo, alegre, feliz, familiar no hay otra cosa que decir que vale todo el sacrificio necesario en nuestro país y que estemos más cerca de conseguirlo Dios los bendiga aquí estamos aquí vamos a seguir bienvenidos a nuestro canal últimas noticias Venezuela por la calle del medio periodismo nada de periodismo de estar de un lado y del otro y defendiendo a un lado y defendiendo al otro y dejando a la verdad arrimada a un costado no, 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 no el periodismo tiene que ver única y exclusivamente con la verdad más allá de los intereses y más allá de las presiones de lado y lado tienes que tratar de manejar hacia el medio de mantenerte allí sobre la hora en el medio y eso es lo que nosotros justamente cuando creamos este canal tratamos de hacerlo en un momento determinado podemos estar escorados de acuerdo a las circunstancias en otro momento más escorados y ustedes se darán cuenta pero siempre manteniendo nuestra línea principal que es el medio para buscar la información y sobre todo para no salpicarlos a ustedes de falsas informaciones y luego ustedes el juicio el análisis que ustedes hace viene sesgado ¿por qué? porque ya de una buena vez el diagnóstico está contaminado entonces fíjense hoy Juan Guaidó tenía una marcha el chavismo como ha sido siempre también marchó pero nos interesa hablar sobre lo que dijo Juan Guaidó y a eso nos vamos a remitir hay tres conclusiones de Juan Guaidó que fueron las las que él motorizó durante su discurso que duró aproximadamente 20 a media hora aproximadamente yo lo sintonicé cuando había comenzado y no pude cronometrar el tiempo exacto exacto él dijo que el lunes se iba a reunir con los empleados públicos que el martes hay un encuentro mundial para hablar sobre el caso Venezuela y para el miércoles llamó nuevamente a las concentraciones a la movilización ahora desplegando todo lo que fue su arsenal sus puntos de vista sus argumentaciones para convencer a sus seguidores la intervención de Guaidó se dio en la tarima de la avenida Francisco de Miranda la gente marchó desde el este de Caracas que es una zona donde siempre Guaidó ha tenido mucha fuerza y sobre todo la oposición es bueno destacar una cosa que es muy importante esta marcha si la comparamos con anteriores no tuvo pues la fortaleza la fuerza el volumen sobre todo de gente eso es incontrastable además durante el discurso de Guaidó no vimos muchas digamos un reflejo de la gente estar contenta porque la mayoría en el chat que transmitió YouTube la intervención de Guaidó en el chat lo que le pedían es no queremos más marchar o básicamente pues muchas personas pedían esto no queremos más marcha queremos acciones y las acciones para muchas personas es la intervención militar en Venezuela haciendo dos platos hay otros que creen que Guaidó va por buen camino que hay que dejarlo trabajar que hay que dejarlo que sus estrategias den en el blanco que sus estrategias fructifiquen pero hay mucho desgaste del lado de la oposición y eso será tema para otro análisis Guaidó dijo que los empleados públicos deben ponerse de lado de la constitución y tienen que ser focos importantes para la operación libertad también habló del salario mínimo en Venezuela que nadie vive con 18 mil bolívares dijo que el día lunes estaba llamando a la convocatoria para los empleados públicos sobre todo para que ellos se vayan organizando ustedes recuerdan que en Venezuela hay uno de 3 a 4 millones de empleados públicos Guaidó quiere llegar a ese segmento importante de la población dice Guaidó que a ellos a los empleados públicos les corresponde les corresponde también organizarse que tienen que poner su granito de arena que aquí todos son importantes que estamos cada vez más cerca dijo también el presidente de la asamblea nacional que llegado a este punto no podemos puntualizó quedarnos en nuestras casas el sacrificio no habrá valido la pena si ustedes se quedan en sus casas si no salen a marchar por el contrario hay que movilizarnos tendremos respaldo o tenemos todavía el respaldo de 50 países de la comunidad internacional así que es importante que ustedes salgan a marchar salgan a las convocatorias que su equipo así lo determine sobre el gran encuentro mundial que también es uno de los puntos destacados de la presentación de Guaidó él dijo que iba a venir una serie de invitados a Venezuela para dar sus puntos de vista sobre todo para dialogar y conversar analizar la situación por la cual atraviesa el país y ya para el día miércoles hay que seguir montado en lo de la operación libertad hay que seguir reactivando los más de 358 puntos que Guaidó dijo se van a convertir en una exigencia para acercarnos y neutralizar a Maduro utilizando la constitución y también especificó que Maduro lo que quiere es meterle miedo que ellos no tienen miedo que lo que quieren es que se enfrenten hermanos contra hermanos que los únicos que apuestan a la guerra es el régimen de Maduro que los amenazan a cada momento que ellos son soberanos que estamos enfrentados a una dictadura que es un régimen sádico que tenemos que seguir adelante que este régimen está derrotado que la victoria es nuestra que vale la pena el sacrificio que aquí estamos y que vamos a seguir y que todos a la calle para el cese de la usurpación fueron en resumen lo más importante que 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 blandió que destacó juan guaidó en otro video nosotros analizamos la importancia de comparar las concentraciones o las marchas anteriores respecto a esta hay un quiebre definitivo hay una baja en el volumen de las personas en su actitud en su holjorio en su manera de entender que el problema se va a resolver prontamente como así era en enero en febrero y en marzo cuando la gente marchó cuando la gente gritó cuando la gente salió de sus casas de manera concurrente y creía para ese entonces que estaba cerca porque la consigna era vamos bien y estamos cerca sin embargo esto no se ha producido y puede ser que haya se haya producido un quiebre en la en la reputación en la aceptación de Guaidó como líder en muchos sectores de la oposición que ven ahorita mismo ven lejano la salida de Nicolás Maduro nosotros utilizamos para este video una foto que fue la más compartida y la más emblemática de una de las manifestaciones de Juan Guaidó donde se veía varias avenidas totalmente repletas y ahora con la de hoy en el Marqués en la avenida Francisco de Miranda una toma bastante cerrada bastante cercana precisamente para no la ampliar y no ver la magnitud del lleno o no lleno de la avenida ustedes podrán establecer sus distintas comparaciones pero de que hay una merma de que las personas que siguen a Guaidó han bajado su participación eso parece incontrastable tanto para los chavistas como para los opositores incluso en la transmisión streaming por YouTube también hubo una participación minoritaria veníamos de participaciones de hasta 400.000 personas en el streaming de los canales de YouTube que transmiten a Guaidó hoy el pico fue 19.000 bueno esto hay que sumarle también los apagones el racionamiento eléctrico y efectivamente el cansancio de la gente el agua también que todavía no hay sectores que le llega el agua todos estos son puntos que hay que analizarse para también determinar por qué esta baja tan grande en las concentraciones de Guaidó en las últimas semanas de todas formas son ustedes quienes me van a decir que les pareció el discurso de Guaidó si todavía van a seguir en pie luchando si creen que Guaidó está cerca si cree que Guaidó va bien para sacar a Maduro si cree que Guaidó es el hombre llamado para enfrentar a Maduro y desalojado del poder o si por el contrario Maduro va a seguir allí atornillado y no va a dar espacio a nadie de la oposición déjenme su punto de vista sea chavista opositor o independiente este es el único canal que concentra estas tres opiniones para que usted luego saque sus conclusiones y pueda ver mucho más claro el panorama de Venezuela muchas gracias y hasta la próxima